Bacán. Vamos a partir entonces con esta unidad de C. Primero, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver varias cosas. Lo primero voy a hacer es cómo definir variable en C. Vamos a ver cómo hacer entrada y salida en C. Me refiero, por ejemplo, a hacer un print y un input. Entra y salida, en realidad, en términos de programación, se llama input-output. En inglés, pues, estos son gringos, ¿cachoy? Vamos a ver por qué necesitamos librerías y qué son las librerías de C. Y vamos a ver todos los ciclos de C hoy día. Vamos a ver el ciclo while, el ciclo do while y el ciclo for. Este ciclo es nuevo para ustedes. Este ciclo no lo ha visto antes. El do while también es nuevo, pero es de alguna forma relacionado con el while, por lo cual estos dos no tienen muchas diferencias. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos, pero no hay tanta diferencia. El while es loop. El while es loop, ¿sí? Y este de acá es nuevo, así que ese tenemos que verlo de C. El para, claro. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, antes del break, vamos a trabajar hasta aquí. Vamos a ver todo lo que son definición de variables, input-output y librerías. Y después de la segunda parte, vamos a ver lo que son los ciclos. ¿Cachoy? Después alcancemos a llegar antes del break y hasta el while, ¿ya? Primero, pregunta que no tenía respuesta y que ahora tiene respuesta porque se la digo. ¿Para qué me sirve C? De partida, usted como programador de Fingware, tiene que saber y tener muy buen C. Creo que siempre se lo he dicho. ¿Ya? Porque C es el lenguaje que usted va a trabajar. Python es un lenguaje que está, de alguna forma, desarrollándose y desenvolviéndose recién en términos de desarrollo de sistema, de circuito electrónico, sistema electrónico, ¿ya? Sobre todo porque Cisco, que es una empresa bien cabrona en términos de desarrollo, está metiéndose en la ola de Python. Y por esa razón, también es importante que usted sepa Python. Pero comúnmente Python, como les dije en su momento, va a ser un lenguaje que va a permitir apoyar a sus microcontroladores, ¿ya? Ejemplo, tener un Arduino que se comunique por Wi-Fi y que haya un programa Python que esté recibiendo lo que manda el Arduino. Eso es lo que se tiende a hacer muchas veces con Python, ¿ya? O tener una Raspberry, que es un computador chiquitito, que se comunique con el Arduino, lo puede hacer mediante Python. Porque las Raspberry, por ejemplo, se programan en Python. Esa es una cosa bien interesante, ¿ya? En cambio, los Arduino y los microcontroladores común y corriente, los más antiguos también se programan en C, ¿ya? Por lo cual usted tiene que tener muy buen dominio de C, ¿ya? De partida, esa es la razón por la cual tiene que saber C. Segundo, porque es el padre de todos los lenguajes, ¿sí? Digamos que es como el... Si usted... Cualquier programador de aplicaciones o de firmware tiene que saber C, porque C es como el papá de todo, ¿cachai? El padre de todo. Hay sistemas operativos programados en C. Por ejemplo, Linux está basado en C. ¿Cachai? Entonces, pero a bajo nivel, pero igual es C, ¿ya? Otra cosa interesante que tiene C es que C es un lenguaje... De hecho, voy a adelantarme un poquito aquí. C es un lenguaje compilado, ¿ya? De hecho, aquí fíjense que dice que permite compilar y ejecutar código en C este programa. ¿Por qué es compilado? Porque usted cuando vio Python... Voy a hacerle aquí un dibujito. Cuando trabajáis con Python, ustedes escribían Python y podían ejecutar el mismo archivo Python. ¿Se acuerdan que yo les decía Python espacio y arrastrar el archivo? Sí. Ejecutar en el mismo archivo, ya. Pero C es distinto porque C no es un lenguaje interpretado como Python. C es un lenguaje compilado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes hasta ahora no han tenido clases de inglés? No. Ya, pero imagínense que este soy yo que hablo español. Ahí estoy. ¿Sí? Este soy yo que hablo español. Ven, hagámosle un dibujito. La carita chiquitita, ¿ya? Y este es otra persona que habla inglés. ¿Sí? Yo no hablo inglés. Esta persona no habla español. ¿Cómo lo puedo hacer para comunicarme con ella? Por un traductor. Por un traductor, ¿o no? Ya, entonces el traductor está acá al medio. Este es el traductor. ¿Sí? Ya, entonces si yo quiero hablar, lo que hago es hablar en español al traductor. ¿Me dan siguiendo con la analogía? Sí. Ya. Y el traductor le habla en inglés a este loco. ¿O no? Y así podemos comunicarnos. Ya. La misma mecánica pasa acá. Yo, como programador, hablo en C. Este es el computador. El computador no entiende C. Entiende código binario. ¿Sí? ¿Ya? Entonces lo que hace este traductor es traducir el C a binario. Esto es un compilador. ¿Sí? O sea, un traductor de código es un compilador. Por lo cual, este computador no entiende C. Entiende binario. Usted dirá, ¿y por qué entonces el otro loco entiende Python? Porque Python es un lenguaje de alto nivel. Mientras que C es un lenguaje de bajo nivel. ¿Sí? ¿Se acuerdan del concepto de alto nivel y bajo nivel que vimos en su momento? ¿Sí? Ya. Por lo cual, yo puedo controlar dispositivos de hardware con C. Pero Python, como está en alto nivel, tiene que haber una capa de software abajo. Tiene que haber un sistema operativo. ¿Ya? Entonces, como este loco puede ser un Arduino. Arduino, el Arduino no es de alto nivel, es de bajo nivel. ¿Cachai? Tú le programas instrucciones de hardware. Entonces, el Arduino entiende binario. ¿Bien? Entonces, tiene que pasar por un proceso de compilación. Técnicamente, si yo fuera mala persona, tendría que hacer que usted programara y compilar a mano. Hacer la ejecución del código a mano. Pero eso no es necesario, porque al final la mayoría de los editores de código de C compilan y ejecutan. Pero tiene que saber de que hay un proceso ahí. No es como llegar y hacerlo, ¿cachai? No es como que llegue e interprete el C, sino que el tipo pasa por un proceso de compilación. ¿Sí? ¿Quedo claro? Ahora, hay hartas cosas que hace el compilador, que va a ser nuestro programa, para poder interpretar el código en C. Primero, hay unas cosas que se llaman directivas, que parten con el signo gato. Y puede que los que hayan visto Arduino en su momento, hayan visto que hay cosas que parten con el signo gato. Claro. Include o define. ¿Ya? Todas esas cosas parten en el signo gato. Esas son directivas. La característica es que las directivas son elementos necesarios para que el código funcione. ¿Ya? Vamos a ver ahí algunas directivas hoy en día. Y también las directivas utilizan menos memoria dentro del microcontrolador que el código normal. Esa es como una cosa interesante. ¿Ya? Entonces, lo que hace primero el compilador es preprocesar, que es tomar esas directivas y compilarlas. ¿Ya? Después de eso, toma el código que usted hizo, el código que usted programó, y lo compila, lo convierte en binario. Y por último, hace un linkeo, que es al final tomar ese código y generar un ejecutable, o sea, un .exe. Por lo cual, nosotros en C vamos a generar .exe. ¿Ya? En Arduino usted generaría el Fingware, que es el archivo de Fingware que se carga en el Arduino. Si ustedes se han metido a ver el editor de Arduino, si han tenido la oportunidad de verlo en su momento, o por así poder meterle mano, se darán cuenta que hay dos botoncitos arriba. No quiero que vean el código Arduino, ya quiero que vean solamente los botoncitos. ¿Ya? En cualquier momento carga, ¿sí? Hay que estar tranquilo. Acá arriba ven que ustedes tienen dos botones. Ese que sale así, que dice verificar, al ladito. De hecho, probablemente la semana cero lo vieron. Y ese que sale ahí, que dice subir. Ya, cuando tú pones verificar, lo que hace el Arduino es compilar. ¿Sí? Compilar. O sea, toma el código y lo traduce a binario. El upload lo sube a la placa. O sea, hace esta parte de acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya. ¿Qué gracia tiene? Que aparte el upload, antes de poder subir, necesita compilar. ¿Cachai? Porque no puede subir C. No puede subir código C. El tipo al final sube el binario. Por lo cual, por eso ustedes les dijeron probablemente, no sé si se los dijeron en el día que hicieron el tema Arduino, que usted podía apretar ese botón. El tipo acá abajo empieza a hacer un show y sale unas letras blancas que dice verificando, el código pesa tanto. ¿Sí? Y después se sube. Ya, pues es lo mismo. O sea, esa verificación es compilación. Ahí sabe cuánto pesa el código o no. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí. Ya. Esto que está aquí es C. Entonces, esa es la razón también por la cual tiene que saber C. Porque los Arduino se programan en C. ¿Ya? Porque es un microcontrolador y el microcontrolador se programa en C. ¿Ya? Entonces, todo lo que vayamos a ver en esta unidad, la gracia que tiene es que puede ser aplicable a los Arduino. ¿Sí? No vamos a programar Arduino aquí. Porque eso es parte de la siguiente asignatura. Pero sí, usted va a ser capaz de tomar ese código que va a ser aquí y el próximo semestre tomarlo y que voy a darlo en Arduino. Esa es como la parte interesante. Es la base fundamental. O sea, la gracia es que el profe del próximo semestre va a poder decir, ya cabros, vamos a programar estos Arduino. Y no va a tener que enseñarle a hacerle un if, no va a tener que enseñarle a hacer una variable. Porque todo eso se puede hacer aquí. Todo el código que usted tenga en C se puede hacer acá. ¿Cachai? Ya. ¿Cómo vamos a programar en C? Vamos a utilizar un programita que se llama el DevC++, que es como el clásico del rock and roll para programar C. Ya que este que está aquí. Entonces, en el inicio debería estar, ¿Sí? Cerca ahí, vaya al inicio y busque DevC++. Y debería estar este editor. ¿Ya? Este editor es un entorno de desarrollo que es distinto al Atom. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene un entorno de desarrollo con un editor? Que comúnmente el editor solamente permite escribir. En el entorno de desarrollo, escribe y ejecuta. ¿Ya estáis? Por lo cual es más inteligente. Las dos funciones. Cumple las dos funciones. ¿Sí? Y permite compilar y ejecutar código en C. O sea, también tú escribes, el tipo compila y el tipo ejecute código en C. En sus computadores personales, cuando quieran usar este editor, una cosa importante, que si usted busca DevC++ en Google, van a ser una cachada de páginas, va a aparecer Softonic y todas esas manos. Usted báje la de la primera, que se llama Surceforge. ¿Ya? Y la versión que está en estos computadores y la que estamos utilizando es la 5.1.1. Que es esta. 5.1.1. ¿Ya? De hecho, esa es la que tenemos. Entonces, eso es como importante también. Pero es la última al final. ¿Es la última? ¿Cuánto? ¿Ah? 5.1.1. Pero es la primera que sale en Google. Al final siempre usamos la última. Pero es la 5.1.1. ¿Sí? ¿Ya? Bajan esa y la instalan en su computador. Por ahora no tiene que bajarla porque está en los computadores. ¿La abrieron? Sí. Ya. Maravilloso. Bien. ¿Está funcionando bien el streaming o no? O como raro en Dolor? ¿Por qué? Como que se cae. ¿Por qué? Es como raro como que se cae. Me mandaron saludos ahí, sí, pero... Sí. Sí. Saludo a quien me esté mandando saludos ahí, ¿eh? Saludo. Sí. Que anda como el rené en Dolor el streaming, pero... Creo que igual va a quedar... Lo bueno es que va a quedar grabado igual el video. Eso es como importante. Estoy streamando. Maravilloso. Ya. Ya. Bien. Ah, maravilloso. Está atrasado, pero bien. Ya. Entonces, vamos a ver cómo trabajar con este editor. Lo primero que van a hacer es ir a archivo, al primer vínculo, y van a poner en nuevo. Pero aquí hay algo importante. No tienen que poner project, porque project genera un proyecto gigante. Usted tiene que poner source file, el primero. ¿Ya? Código fuente. O archivo de código fuente. ¿Ya? Y ahí ponen click. Debería aparecer un editor. ¿Sí? Ya. Este editor puede que usted extrañe un poco el Atom. Porque el Atom igual era bien bacán. ¿Cachai? Era como bacán, completada, era como repro. ¿Ya? La gracia que tiene este es que no tenéis que hacer la lata de compilar a mano ni ejecutar a mano. Esa es una ventaja por sobre el Atom. Porque el Atom, para poder hacer eso, tenéis que instalarle galeta de plugin. ¿Ya? Y además que este programa es el clásico, programa épico para poder trabajar con C. De hecho, permite también dentro de las opciones poder agregar código para poder subir a un microcontrolador. No Arduino. Porque Arduino tiene su propio editor. ¿Ya? Pero también para poder hacer otro microcontrolador, puede subir. Hay muchas personas que trabajan con este para subir código también. Así de bacán la otra. ¿Ya? Se ve flight, pero no es flight. ¿Ya? ¿Cómo partimos trabajando nuestro código en C? Todo parte por algo que se conoce como la función main. ¿Ya? En esta unidad, lo que me interesa a mí que lleguemos es poder ver el desarrollo de funciones personalizadas. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase va a estar enfocada en ver funciones personalizadas. Hoy día le voy a entregar las bases fundamentales para trabajar con C. Y la próxima clase vemos funciones. ¿Sí? Y una de las funciones que hay dentro del código C, que es fundamental, es la función main. Tiene que pensarla como el setup de un Arduino. En el sentido que es la función donde parte el código. Donde se ejecuta todo el código inicial. ¿Sí? Todo el código que nosotros programemos hoy día va a estar dentro del main. ¿Sí? ¿Ya? Y retorna un int. Fíjense que aquí dice que retorna un int. Un int es un entero. Como lo estamos viendo. ¿Ya? ¿Por qué retorna un int? Porque yo dentro del código podría decir esto. Leer los datos del usuario y decir, ya, pues, si es que el usuario me puso un nombre con un largo menor que tanto, o no sé, me puso un número que era menor que cero, yo retornar menos uno. Que es un código de error. Entonces, cuando se ejecute, el código va a decir, la ejecución del programa retornó con un código menos uno. O con un código menos dos. ¿Ya? Por defecto, la ejecución del main retorna cero. ¿Sí? Por lo cual, si yo ponciera aquí un retorno cero, es lo mismo que no ponerlo. ¿Ya? Y retorno cero es el programa se ejecutó correctamente. ¿Cachai? Esa es como la idea. Entonces, vamos a codificar esto. En lo que es nuestro código DC. Es importante subir el PDF este. Así que, en lo que esté aquí escrito, si usted quiere tomar notas, tome notas de cosas que esté diciendo. Porque lo que está aquí escrito está todo en el PDF. Sí, lo subí completo. Eso es como importante. Vamos entonces a nuestro código DC. Voy a escribir esto. Int. Main. Y llaves. Esa llave es equivalente al dos puntos de Python. Por lo cual, este dice, acá adentro está el código. Eso es lo que dice esa llave. Y tú tienes que finalizar la llave. Por lo cual, si tú marcas esa llave, fíjate que esa llave es con el Alt y el que está al lado de la Ñ. O Alt-Gr y el lado de la Ñ. Y esta llave, fíjate que el tipo marca en dónde termina. Eso como igual es útil acá. Marca dónde termina. Por lo cual, él dice, todo el código del programa va a estar acá adentro. Aquí dentro yo escribo todo el código del programa. ¿Ya? Con el Arduino. Si es lo mismo que el Arduino. Porque, de verdad, no es lo mismo que el Arduino. Arduino es lo mismo que esto. Porque esto está antes. ¿Está bien? Esto está antes. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Ya? Bien. ¿Cómo hago entonces para que este programa, como uno siempre parte con el clásico Rock and Roll, me escribe un hola mundo? ¿Sí? Para hacer un hola mundo yo tengo que usar una función que se llama printf. ¿Ya? Pero el tema es que C es un lenguaje de bajo nivel. ¿Ya? Como es un lenguaje de bajo nivel, si yo quiero hacer operaciones de entrada y salida, que es escribir en pantalla y recibir cosas de pantalla, tengo que usar una librería externa. ¿Ya? Ahora, Arduino, por defecto, si ustedes pudieran ver el código completo que está dentro de un Arduino, por defecto carga una cachada de librerías para que esto funcione. Pero uno no las vebo porque son parte del editor. ¿Cachai? Pero por debajo hay una cachada de librería. Entonces, nosotros aquí estamos desde cero. No hay nada. Por lo cual, tenemos que cargar una librería. Y para cargar una librería utilizamos una directiva. Las directivas siempre parten con el signo gato. Y las directivas, como yo les mostré acá en el PDF, como son procesadas antes del código, acá. Yo les dije que las librerías, las directivas eran procesadas antes del código. Por ende, tienen que ser escritas antes del código. Antes del inmate. Antes del inmate. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a utilizar una librería que se llama el stdio.h. Las librerías de C siempre terminan en .h. ¿Sí? Los que han trabajado en Arduino también puede que les suene familiar porque el firmware se determina en .h. Dentro, cuando uno agrega un archivo dentro puede agreglar un .h. Entonces, puede sonar familiar. Y la gracia es que esto significa Standard Descriptor, Standard Directive Input Output. ¿Cachai? Eso es lo que dice esta sintaxis. ¿Ya? Entonces, yo tengo que incluirla al principio. Por lo cual, vamos a seguir haciendo esto. Vamos a irnos acá arriba. Y vamos a poner acá. Include stdio.h. Es típico error que era el poner estudio. ¿Cachai? Así que atento ahí. No es estudio porque no viene de estudio, sino que viene de Standard Input Output. ¿Ya? Por lo cual es stdio.h. ¿Ya? Por lo cual, si usted no hace esto, cuando haga un print, cuando haga una escritura en pantalla y le lanza un error porque no reconoce la función print, es porque se le faltó esa línea. ¿Cachai? O sea, el tipo entiende esa función cuando tú le agregas el stdio.h. ¿Ya? La función que vamos a utilizar es printf, que es muy parecida a la de Python donde era print, pero aquí se llama printf. ¿Ya? Tabular. ¿Sí? Entonces, agrega un tabular ahí y vamos a hacer un printf de un hola. Por lo cual, yo al poder hacer esto, podría venir para acá y hacer printf hola mundo. ¿Ya? Y el punticoma al final. Esto es como una mezcla entre Python y, por así decirlo, y pcint. Porque se tiene que finalizar en punticoma. ¿Sí? Punticoma. Ya. Vamos a guardarlo. Control-S. Van a guardarlo en el escritorio. ¿Ya? Y van a escribir ahí hola mundo de nombre. Y le ponen guardar. Ya. Estamos. ¿Cómo ejecuto esta cuestión? Acá arriba hay una especie de ventanitas tipo Windows. Hay tres, ¿las ven? Sí. Ya. La primera es compilar. O sea que lo que hace esa ventanita es hacer solamente estos dos pasos. ¿Sí? Pre-procesar y compilar. Ya. La segunda ventanita. Voy a cerrar esto. La segunda ventanita que está ahí es ejecutar. Pero para yo poder ejecutar, tiene que antes haberse hecho estos dos pasos. ¿Me siguen? ¿Ya? Y el segundo, el tercero dice compilar y ejecutar. O sea, el loco lo que va a hacer es hacer los tres pasos. ¿Ya? ¿Sí? Es como la función de los dos locos. Por lo cual van a apretar esa tercera ventanita. Que es compilar y ejecutar. Y. Click. Y el loco va a levantar y va a decir hola mundo. ¿Ya? A mí me lanza este error acá abajo. Pero es porque yo tengo una máquina virtual para poder ejecutar esto. ¿Ya? Así que usted le debería decir presiona la tecla para continuar y chao. ¿Sí? ¿Ya? ¿Bien? ¿Funcionó? A ver, código. En serio, Cristo, Señor Jesús, por el amor de Dios. ¿Verdad? Ah, no, yo sé que me viene. Igualmente. A poco a ocho. ¿Ya? A poco a ocho. ¿Ya? ¿A todos les funcionó? ¿No? Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Y ahí aprieta la ventanita para cerrarnos. ¿Ya? Y ojo a los últimos ahí. Cuando los tíos no son buenas. ¿Ya es? ¿Te pasa el grato? ¿Tú me inscribí? ¿Tú me inscribí? ¿Tú me inscribí? ¿Tú me inscribí? ¿Tú me inscribí en el paraguas? ¿Tú me inscribí? Ya. Hay muchas veces. Callense. Vayanse al escritorio. Vayanse al escritorio del computador. Y se van a dar cuenta de que ahora no hay solo un archivo. Sino que hay dos. Está el hola mundo cpp. Ahí. Y está el exe. La gracia es que ese exe es un programa. Por lo cual tú lo podías abrir. Te vais al explorador de Windows. ¿Ya? Bueno. Tenís que hacerlo con el CMD. O ponerle una pausa. Porque si no se abre y se cierra. Se cierra. ¿Cachai? Y podías abrirlo al final. Podías disfrutarlo. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, podías ir al CMD. Que abro nada más. O claro. Ahora, todavía no estamos haciendo lecturas de datos. Por lo cual se cierra el tiro. Pero, por ejemplo, voy a abrir un CMD. No sé. Aquí. Cualquier lado en realidad. Aquí con el explorador de Windows. De hecho, tenían que arrastrarlo nomás al CMD. ¿Dónde está aquí el CMD? Es que volví a entrar a estas cuestiones. Ahí está. Símbolo de sistema. Miren. Abro el símbolo de sistema. Y, no sé. Pues si arrastro el archivo. Que creo que aquí se me fue a la espalda del explorador de Windows. Así que hola. Le fue al infierno. Se fue al gel. Era, ya. Entonces, si te vais para acá, lo arrastras y ejecutas el... ¿Cachai? Pero el exe, po. No podías ejecutar ese. Eso podías. ¿Cachai? Ese archivo no se puede ejecutar porque es código C. Pero ese exe, sí lo podías ejecutar, po. ¿Cachai? Me quedó como... Me jodió eso. ¿Cómo lo ejecutan ahí? Ahí. ¿Cachai? Ahí está, ¿viste? O sea, puedes ejecutar. ¿El CPP es como el puro texto? El CPP es el puro texto en C, po. Ah, bueno. El texto en C. ¿Cachai? Y el exe es el ejecutable. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia en lo que usted veía con... Con Python. Pero nosotros vamos a ejecutar acá nomás siempre, po. Pero usted puede hacer un programa, llevárselo y ejecutarlo con el exe. ¿Ya? Ya. Vamos, entonces. Esto fue escribir en pantalla. ¿Qué pasa si yo quisiera solicitarle un número y escribirlo? Ahí tengo una bolada más complicada. No es llegar y hacerlo. ¿Sí? Ya. No, no hay un redf. Tristemente no hay. Hay que hacer todo un show. Hay uno que se llama scanf, que es como parecido, pero tiene un show ahí y me lo va a explicar ahora. Ya. Primero, ¿qué pasa si yo quiero definir una variable? Por ejemplo, un número para poder leerlo. Ya. Hay varios tipos de datos en C que son distintos a los que habían en Python porque Python están un poquito más reducidos. ¿Sí? Tú tenés los enteros que se escriben con la palabra int y que dentro de la memoria utilizan dos bytes. Cada vez que tú defines una variable int, el valor en memoria que se utiliza son dos bytes. ¿Ya? Es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque en Arduino usted tiene 32 kilos de memoria nomás. Entonces, no podía estar definiendo variables a tonta y a loca. ¿Cachai? Como importante que me tengan. Hay que ahorrar espacio. ¿Ya? Ahora, la gracia es que si tú querías un valor entero, el valor entero que puede representar, ¿se acuerdan del ejemplo del barquito del overflow? Hace años atrás. En la primera unidad, cuando hablamos teoría de... Cuando vimos tipos de datos. Fue la segunda, parece. ¿Se acuerdan del overflow? Que era que cuando tú tenías el error del 2K38. El tema del de la fecha. Ya, ya. Lo mismo. ¿Se acuerdan de eso? Ya, lo mismo. Acá es lo mismo. Cuando tú tenías una variable entera, el rango mínimo y máximo que puede representar ese variable entero son 32.768 negativos hasta 32.767 negativos. Lo del reloj, pero lo mismo. Es la misma mecánica. ¿Ya? Por lo cual, esa es una variable de tipo entero. ¿Ya? Ese es el máximo y mínimo que puede representar. Por lo cual, si tu variable o tu dato, tu valor, puede caer en un entero, utiliza una variable entero. Lógico. ¿Ya? Existe otro tipo de dato que es el long. Que en pseudocódigo sigue siendo entero. Pero acá es diferente. ¿Ya? El long usa 4 bytes de memoria. Cáchense. Es el doble de lo que usaba el int. ¿Bien? Y tiene un rango. Desde menos 2.000 no sé cuántos millones hasta más 2.250 millones. ¿Ya? Por lo cual, a menos que usted sea Lucía Iriart, que sería un caso extraño, ¿sí? Su edad debería ser representada en un int. Jamás en un long. ¿Sí? A menos que sea Matusalén o la vieja Lucía. ¿Sí? Si fuera la vieja Lucía podría representarse en un long. Pero si no, en un entero. ¿Ya? Claro. Ya. Cuando queremos ver decimales, fíjense que por el simple hecho de utilizar una variable de tipo decimal, utilizamos 4 bytes de memoria. ¿Sí? Y se usa la palabra float. Esa es la palabra de un decimal. ¿Ya? Y aquí está en notación científica esto, que representa las comas decimales a la derecha y las comas decimales a la izquierda que puede representar el valor. ¿Ya? Y si nosotros queremos, no nos alcanza con esto. ¿Ya? En ese caso tenemos que usar un double. Nosotros muy pocas veces vamos a utilizar un double acá al menos. Pero el double es el doble de decimales que el otro. Por eso se llama double. ¿Pesas ahí? Y pesa harto. Pesa el doble también, pues. Pesa el doble de los que se proban. ¿Por qué es el doble, vos? ¿Sí? ¿Ya? Y el último tipo de dato que nos interesa es el char, que es el carácter. Fíjense que el carácter utiliza un byte. ¿Por qué? Porque puede representar solo una letra. ¿Ya? En C no tenemos el string. ¿Ya? ¿El cuerdas? La cadena. La cadena. La cadena. O sea, no tenemos la cadena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la base natural de un string viene de un char. Porque un string se llama una cadena de caracteres. Cadena. O sea, muchos chars juntos. Por lo cual en C existe solo el char. O sea, tígue el char, char, char. Tígue el char, char, char. Ahora, ¿hay una forma de poder leer cadena? Sí, hay una forma de leer cadena. Pero nosotros, por ahora, no vamos a trabajar con cadena de texto. Porque es un tipo de dato un poquito más complicado. ¿Sí? Por eso se llaman string o cadena. Porque es cadena de caracteres. Son muchas variables de tipo carácter juntos. ¿Cachai? ¿Ya? Y es alfanumérica. O sea, que puede guardar cualquier letra, número representable en los teclados. ¿Ya? Fíjense que tiene un valor entre 0 y 255. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? Esta pregunta está desgracida. ¿De 0 a 255? No se puede averiguar desde texto. ¿Pero por qué número? Si son letras. ¿Por cantidad de letras? ¿Pero es que es una letra? Una letra. No, es una letra. O sea, ¿por qué tiene que ser número? De la A hasta la Z, una cierta cantidad de números. Una cierta cantidad de números. ¿Y si llega a la A hasta la Z hasta la vuelta? Es que sigue siendo un... Ahora, lo que veis que fíjate que acá yo puse. Valores que puede representar la variable. Entonces, ¿por qué el char puede representar un número? No, 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 no. Usted va a poner. Pero si entonces viene A. ¿Por qué dice acá qué número? Una A, una B. 0 a 255. Esta es cuestión del hexadecimal. Ya, a ver. Oye, está ganando. Está pegándole al nexo. No recuerdo cómo se llama la cuestión específica, pero eso de que la A se representa como, por ejemplo, 76. ¿Se acuerda, no? Esa era la tabla ASCII, ¿se acuerda? Esa era la tabla ASCII. Por lo cual, en realidad, los char como tipos de datos en su naturaleza son números. O sea, usted nunca ha trabajado con letras. La letra no existe representable porque en verdad es una interrupción. El teclado. El teclado, ¿cachai? Por lo cual, tú perfectamente en C podís convertir una letra a número. Para su representación a número. Entonces, en verdad, aquí tú vais a guardar letras. Pero tiene su número. Al final tiene su número. Por lo cual, el A, minúscula, es un 97. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la idea. ¿Cachai? Sí, entonces esa es la idea. ¿Bien? Ya, pero me siguen. Ya. ¿Cómo defino una variable? Lo hago así. Por ejemplo, aquí tengo una variable entero. Que se llama num. Y que tiene guardado un número. ¿Cachai? Entonces, esa línea de código es equivalente a hacer esto. Por ejemplo, decir, int num igual 12. Es equivalente a haber hecho esto en pcint. Definir num como entero. Y después haber hecho num igual 12. Pero la gracia es que en C, lo voy a hacer en una sola línea. ¿Sí? Tú podías definir una variable así. O podías definirla así. La diferencia es que esa variable no tiene valor. Y aquí tiene un valor directamente. ¿Sí? Eso no hay mayor diferencia al respecto. Entonces, ¿qué pasa si yo trato, miren, y hago aquí un printf para escribir el número? Ejecútenlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le dice? Paf. Me está diciendo, abajito, oye, hay una conversión incorrecta entre entero y const char. Hay que ponerle como la de mi esto, que no tiene el mismo folito, ¿no? La que tiene una. Eh, no, no. Porque si lo hacía así sería como un carácter. De hecho, eso se va al infierno. Eso no funca. ¿Cachai? Pero, ¿por qué? Y la respuesta es que printf no es tan inteligente. ¿Cachai? Printf es como un print un poquito más idiota. En el sentido de que tú tenés que decirle qué es lo que quiere imprimir. ¿Ya? Por lo cual, el loco no es capaz de representar esto en texto. Entonces, ¿cómo lo tenés que hacer? Para poder hacer esa impresión en pantalla de una variable, no podés llegar y hacer un printf, sino que tenés que usar esta estructura que está acá, que es más complicado. Miren. Printf tiene dos parámetros. El primero va con un porcentaje. Siempre usted va a ver un porcentaje aquí. ¿Ya? Y representa qué es lo que estás imprimiendo. Tenés que decirle qué es lo que estás imprimiendo. En este caso, yo le estoy diciendo que estoy imprimiendo un entero. Por eso va la i. ¿Cachai? Porque recuerda que acá arriba, tú escribiste un texto. Por lo cual, el printf siempre recibe texto. ¿Cachai? Siempre recibe texto. Lo que hace eso es decir, loco, toma esa variable y reemplázala en este texto. Para que se convierta texto. ¿Cachai? Eso es lo que está haciendo este loco. Entonces, lo que hace él es decir, ya po, quiero hacer un printf de imprimir porcentaje i. Como él ve esto, esto es un carácter especial y dice, ah, lo que está tratando de hacer es convertir algo. Por lo cual, va a tomar lo que está a la derecha y lo va a meter acá. ¿Cuál es el porcentaje? Porque ayer en Arduino vi que iba a hacer lo mismo, pero sin porcentaje. No, ojo, que el porcentaje acá, este es un reemplazador, un carácter reemplazador. ¿Cachai? Lo que se llama un formadeador. Por lo cual, es un carácter especial que representa el reemplazo de algo. Por lo cual, tú siempre que veis un porcentaje dentro de texto, es el reemplazo de algo. Es como un carácter especial. Es como cuando decís backslash N. El backslash es un carácter especial. El porcentaje también es un carácter especial. Ahora, en Arduino no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque Arduino tiene librerías ya cargadas. ¿Cachai? Es un C con agregados. Se conoce como un C like. Que es como un C con agregado. Es como un C agregado. ¿Cachai? Entonces, como es agregado, el tipo por debajo hace esto. ¿Cachai? Pero tú aquí estamos haciendo lo nativo, por lo cual tenés que hacerlo. ¿Ya? Entonces, necesitáis un formadeador. Por ejemplo, si lo hacemos ahora. Fíjense que ahora yo podría hacer porcentaje I. Y eso va a funcionar. Si lo ejecuto. Fíjense, dice holamundo 12. ¿Ya? Bacán. Ahora, fíjense que quizás yo quiero que salga con un salto de línea. Por lo cual puedo hacer lo mismo que hacía en Python. ¿Qué era lo que hacía en Python para hacer esa salto de línea? Backslash N. Ahí. Y con eso hago un salto de línea. ¿Sí? Ahora, ese salto de línea también lo podría meter acá. Y en ese caso lo que haría sería decir, escribe el número y salta línea. ¿Me siguen o no? Porque esto es un texto. Yo podría aquí poner, inscribir el número y salta línea. Esto es escribir el número y saltar línea. Hacer un enter. Eso es escribir el número. Pero no hace el mismo efecto, sí. El mismo efecto, o sea, salta línea. Siempre que hay un Backslash N, va a saltar línea. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Uy, si es holamundo, abajo 12. ¿Sí? Debería salir holamundo y abajo 12. ¿Sí? No sé si le funcionó. ¿Cómo lo hago, entonces, para poder escribir un flotante, para escribir un char y otro tipo? Porque este es para enteros no más, pues. O sea, si yo tengo una variable flotante y lo tiro para acá, explota. Porque... Hay uno de estos para cada tipo de datos. ¿Cachai? Entonces, esa es la idea. Miren. Estos son formateadores. Permiten que printf dé formato a la salida, porque printf escribe texto. ¿Ya? Dependiendo del tipo de variable, yo tengo que elegir cuál utilizar. Entonces, para poder escribir un char, utilizo porcentaje C, bien original. Para yo escribir un entero, yo puedo utilizar porcentaje D o porcentaje I. Los dos son sinónimos. ¿Ya? Porque dice un entero con signo. Un entero con signo de anotación decimal. ¿Ya? ¿Por qué se llama anotación decimal? Porque hay 10 elementos para poder representar las combinaciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 elementos. ¿Sí? Como esos 10 elementos se combinan, se llama una anotación decimal. ¿Bien? Ya. El F es para escribir un punto flotante, o sea, un decimal. El O es para escribir un entero en su base octal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de base decimal, hay 10 elementos que pueden representar la combinatoria. ¿Ya? O sea, del 0 al 9. Cuando yo hablo de base octal, ¿cuántos hay? Del 0 al 7. Del 0 al 7. 8. ¿Ya? Por lo cual el 8, ¿cómo se representaría en base octal? Como 10. No, pues, es como 10. O sea, 1 o 0. No, eso es binario. ¿Por qué se llama binario? Porque hay dos elementos, ya. Octal sería 0, 7. ¿Cachai? Porque es... No, no podéis poner un 10, ¿cachai? Porque sería de 0 a 7, ¿cachai? Ya. Ahora, ¿cómo lo harían con una cadena de caracteres? Para poder escribir un carácter de caracteres, se hace con el porcentaje S. Ya. O sea, un entero sin signo, quiere decir que esto es como un valor absoluto. ¿Cachai? Decirlo así como un valor absoluto. ¿Cómo usar una cadena de caracteres? Ya, porque más adelante vamos a ver cómo escribir cadena de caracteres, cómo leerla. Pero por ahora no. Por ahora no podía usar un char. ¿Cachai? Porque un char es 1. Pero tú podías hacer un conjunto de chars. ¿Cachai? Como una cadena de caracteres, ¿ya? La cadena de caracteres se hace con S. Ya. Un U es un entero sin signo. Digamos que de alguna forma, si tú tenías un entero y querías representar su valor absoluto, en vez de poner un porcentaje I en el print F, ponía un porcentaje U. Y eso es quitar el signo, ¿loco? ¿Ya? ¿Ya? Estoy en la duda con lo del octal. Parece que era 1, 0. 1, 0. Sí, 1, 0. Sí, 7 a 0. Digo, 1, 0. Y es más octal. Es más octal, sí. Tenís toda la razón. Sí, yo me confundí. ¿Sí? Que ayer me dijeron 0, 7. ¿Y qué con la idea de que era 7? No, no. No, no, no. Un 7, un 7. Sí, pues un 7, claro. Es 1, 0. Quiero la duda, por eso me quedan de vuelta. Ya. El X, acá hay algo interesante, miren. El 0X permite imprimir un entero en base hexadecimal. ¿Ya? El hexadecimal es una base que tiene del 0 al 9 y tiene A, B, C, D, E y F como valor. ¿Cachai? Por lo cual, también la misma combinatoria. O sea, cuando superáis el 9 y queréis representar un 10, tenéis que agregar una A, una B, una C, una E. ¿Cachai? O sea, para que el logo dé el valor. Bueno, ya, el hexadecimal se utiliza mucho para, por ejemplo, colores. Los códigos de colores se usan en el hexadecimal también. Ahora, ¿para qué se usa también el hexadecimal? Para poder hacer transmisión de datos. ¿Sí? También es como útil. Ahora, ¿cuándo ustedes van a tener que hacer el hexadecimal? ¿Y todo este tema? En el trabajo final. Porque en el trabajo final voy a meter de esto. ¿Sí? Como les dije, yo, de hecho, nunca me aprendí tampoco la forma de calcularlo a mano. Me lo enseñaron. Pero nunca aprendí la forma de calcularlo a mano. Y no es necesario que sepa la forma de calcularlo a mano. Pero sí es súper importante que usted sepa convertir entre estos valores. ¿Sí? ¿Qué distinto a? Mostrar. Es muy distinto a mostrar. ¿Ya? Una cosa es mostrar un valor. Y otra cosa muy distinta es convertirla. O sea, procesarlo. Por ejemplo, hacer suma en hexadecimal. ¿Ya? No necesito que usted lo haga manualmente. ¿Ya? Eso es como materia más, como diría, como de matemáticas, quizás, como va a ser el cálculo. ¿Ya? Pero sí necesito que usted sea capaz de, por ejemplo, convertir un entero a hexadecimal. Convertir un entero a octal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en el trabajo final. Vamos a ver cómo hacer eso. ¿Ya? Ahora, el 0x convierte un número entero a base hexadecimal, pero en minúsculas. Porque como tú tenías letras, A, B, C, D, E, F, tú podías representar una hexadecimal con las variables en minúsculas. ¿Ya? El 0x en mayúsculas convierte el hexadecimal en su representación en mayúsculas. Por lo cual, cuando quiere representar la A, lo hace con una A mayúscula. No con una A minúscula. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Es como el A pero el lower? Es como el lower. Es como el A pero el lower. ¿Sí? Pero en hexadecimal el tipo, cuando tú haces 0x, convierte todo a mayúsculas. O sea, tú nunca vas a tener un hexadecimal que tenga primera minúscula, segunda mayúscula, tercera minúscula, cuarta minúscula. O sea, o todas mayúsculas o todas minúsculas. ¿Sí? Tienen el mismo valor. O sea, si yo tengo un hexadecimal, por ejemplo, que fuera un AFFFCD02, por ejemplo, que es un formato hexadecimal. ¿Ya? Yo o lo represento así o lo represento así. ¿Ya? O sea, si yo hago un escribir de un número que representa este valor hexadecimal con un porcentaje x minúscula, lo voy a escribir así. Pero si yo hago un porcentaje x mayúscula, lo voy a escribir así. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Y el último, y este que me interesa que lo hagamos también, el porcentaje p permite escribir un puntero. ¿Alguien sabe lo que es un puntero? O sea, si estáis en pantalla, tú decís dónde colocar el puntero para decirle dónde es un puntero. De ahí viene también el concepto. El concepto se ha tirado para ese lado. Pero ¿qué es un puntero? En términos de memoria. Le explico. Tiene que ver con absolutamente lo mismo que cuando uno habla de este puntero. Miren. Cuando yo defino una variable, int num, yo siempre le dije, usted define una variable. ¿Ya? Yo le mentí. De mala onda le mentí. Porque esto en verdad no define una variable. Técnicamente lo que está haciendo es decir, oye, hay una persona que está tratando de utilizar una variable. Por lo cual reserva un espacio de memoria para esa variable. Esto es una reserva de un espacio de memoria. Y esa reserva tiene un código a nivel de memoria. Por ejemplo, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es el puntero 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Castai? Eso es lo que hiciste ahí. Ojo, que es distinto al valor. Este es el puntero. Es una dirección de memoria esperando guardar un valor. Cuando tú haces esto. Num igual 12. Lo que estás haciendo es decirle, loco, en este puntero que él definió, guardó un valor 12. Por lo cual hace esto. Este puntero apunta a ese valor 12. ¿Castai? Eso es lo que pasa ahí, en realidad. Entonces, por eso se llaman punteros, porque están apuntando a valores. Es como lógica la cuestión. Por eso se llama puntero. Porque apunta el elemento que estoy marcando. Es la misma cuestión. ¿Ya? Entonces, al funcionar de esta forma, yo lo que hago es trabajar con punteros. Si yo quiero escribir por pantalla el valor que tiene una variable, lo hago con porcentaje i, porcentaje d, porcentaje c, dependiendo del tipo de datos. Si yo quiero escribir el puntero, lo hago con porcentaje p. ¿Ya? Usted se preguntará, ¿y para qué demonios sirve escribir un puntero? Bueno, sirve principalmente para yo poder hacer temas de debugueo. Por ejemplo, saber si se está guardando correctamente la palabra en la memoria o no. O comparar punteros, po. Es decir, si es que esta variable está haciendo referencia a la misma variable que esta otra, puedo preguntar por los punteros. Entonces, yo puedo trabajar con los punteros, y puedo trabajar con las variables. En C. ¿Ya? En Python no puedo hacer eso, porque Python es un lenguaje de alto nivel. Por lo cual, él se hace cargo de las direcciones de memoria. ¿Ya? Pero yo en C puedo hacerme cargo de la dirección de memoria. Es decir, que un puntero se va al infierno, que se muere. ¿Cachai? O que se mantiene. O sobreescribir un puntero, etc. ¿Ya? ¿Cómo lo hago para leer datos? Y aquí ya, cállense, todo el show que tuvimos que hacer para llegar al simple hecho de hacer un input. Porque recuerde, esta opción está a bajo nivel. ¿Sí? Estamos hablando de la opción más básica. Para yo poder leer datos, utilizo una función que se llama scanf. Que fíjense que recibe un formateador. ¿Ya? Y es lógico porque el usuario escribe texto. Entonces, este formateador lo que tiene que hacer es leerla, hace el proceso contrario al otro. Toma el texto y lo convierte al tipo de datos específicos. Entonces, fíjense que aquí está el porcentaje i, porque esta variable es de tipo entero. Entonces, dice, vaya a leer un entero. ¿Ya? Pero, acá hay algo súper importante y que muchas veces se deja pasar por alto. Ese símbolo que está ahí. Que es como un i en versión código. O sea, ese símbolo está diciendo, loco, este es un puntero, por lo cual guarda el valor en el puntero. ¿Cachai? O sea, hace que el valor que ponga el usuario lo guarde en el puntero. Si tú no pones ese signo, scanf se va al infierno. Porque scanf siempre tú lo vas a ver con ese símbolo. ¿Ya? Por lo cual, si yo quiero hacer referencia al puntero de la variable, lo hago con ampersand num. Si quiero hacer referencia al valor, lo hago con num solo. Por esa razón, el printf recibe num sin el ampersand. Porque no está ahí accediendo al puntero, está accediendo al valor. ¿Qué pasa si le ponen el ampersand ahí? ¿Qué va a escribir por pantalla? ¿El valor? ¿Aquí escribe el valor? Si le pongo el ampersand, ¿qué escribe? Pruébelo, pruébelo. Codifique este código. Codifique este código primero. ¿Ya? Codifique todo este código primero. Y después, me agrega el ampersand ahí. Y vea qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Tiro un número muy alto. Muy alto, ¿no? Ese número, ¿qué es? ¿Qué representa ese número muy alto que tiró? Voy a hacer aquí, ingreso un número. Voy a hacer el código. ¿El puntero? El puntero. O sea, ese número muy alto es la dirección de memoria en la cual está guardada la variable. ¿Está ahí? ¿Me siguen? Entonces, cuando a usted le saca el número muy largo, es que probablemente se equivocó y le puso el ampersand o tenía que poner el ampersand. Porque el ampersand escribe puntero. ¿Sí? Bueno, y está de más decir que si yo tuviera dos variables, por ejemplo, num1 y otra variable acá, num2, que tiene valor 10. Y quiero escribir las dos variables. ¿Cómo lo harían acá en el printf? Para escribir las dos variables por pantalla. A ver si se le ocurre. Sería print. ¿Ya? Por ejemplo, esto escribe una. Coba, eh, ¿cómo se llama? Num2. Y acá sería... Coba porcentaje. Eso sería escribir dos variables en pantalla. Recuerda, ese símbolo de ahí, lo que hace el printf es tomar esto y reemplazarlo ahí. ¿Cachai? Por lo cual, si yo quiero escribir dos variables, tendría que poner dos formateadores. Para que el loco tome esta variable y la reemplace ahí. Y toma esta variable y la reemplace ahí. ¿El segundo no toma la primera variable? El segundo no toma la primera variable. O sea, el tipo, si tú le pones dos formateadores, van a haber dos variables para el lado. ¿Vas? ¿Cachai? Si quieres escribir tres... Sería lo mismo, num3. Y num3 y ese ya. Si quieres escribir un entero y un flotante. Sería i y el flotante. O sea, sería porcentaje i, porcentaje f. ¿Cachai? Esa mecánica tiene que quedar clara para que no se confunda. Ya. Profesor, ¿a usted el i le marca rojo y me marca suelo? ¿Cuál? El i. El i de código. ¿A ese? Ah, pero es que puede que le falte cerrar la comilla ahí. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ya miren. Ejecuto. Ingreso un número. 12. Y sale por pantalla el 12. Bacán. Pero si hago como les dije, el ampersand, acá. Ahora pongo 12, pero me escribe ese número. Porque ese número es el puntero. ¿Sí? Es el lugar donde está guardado ese 12. Ese es el valor. ¿Ya? ¿Quiere aclarar la diferencia? ¿Sí? Una variable se guarda en un puntero, en una dirección de memoria. ¿En qué memoria se guardan las variables? ¿Cómo se llama el tipo de memoria en que se guardan las variables? En la memoria RAM. En la memoria RAM tiene sectores. ¿Ya? Cada sector tiene direcciones de memoria. Por lo cual, cuando tú haces una variable como esta, lo que estás haciendo es generar una dirección de memoria donde guardar el valor. ¿Ya? Cuando le pones un ampersand, estás escribiendo la dirección de memoria. Cuando tú le pones sin el ampersand, estás escribiendo lo que está guardado adentro. ¿Ya?